El fundador de Wikileaks, Julian Assange, libró este viernes una batalla legal más después de que la Fiscalía en Suecia anunció que cerró el caso en su contra por una presunta violación. La Fiscalía anunció en un breve comunicado que Maria Nye y la Fiscal General Ingrid Isgren darán este mismo día más detalles sobre este caso. El fundador de Wikileaks permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 cuando solicitó asilo político para evitar ser arrestado y extraditado a Suecia, donde habría que responder a los delitos de violación que se le imputaba. El periodista permanece en la sede diplomática bajo la amenaza del gobierno británico de que no le ofrecerá un salvoconducto y será arrestado de inmediato si abandona suelo ecuatoriano. Assange ha reiterado que los cargos que se le imputan en Suecia son falsos y teme que una vez que sea extraditado a ese país nórdico será enviado a Estados Unidos para responder a la justicia estadounidense. Notimex.